Aquí quien está fuerte son las personas que no saben, que no responden, que no les parece nadie. Ese es el porcentaje mayor. ¿Por qué? Porque la gente está buscando nuevos discursos, nuevas propuestas, nuevas visiones del país. Eso queda claro. Evo Morales, ¡jubilate, carajo! ¡Luis Arce! ¡Andate nomás al pozo, carajo! ¡Carlos Mesa! ¡Ya te deberías haber jubilado! ¡Ahora sí que ya estás tarde! ¡Hasta tus propios correligionarios te están diciendo jubilate! O sea que... y la nueva camada de fascistas desde Santa Cruz, como Camacho, no tienen pisada ni en Santa Cruz. Y yo lo he demostrado en el curso del carnaval. Yo lo he demostrado en el curso del carnaval. En sectores populares no tienen ningún arraigo. Y el pueblo es mayoría. ¿Quién es mayoría? Es el pueblo mayoría. ¿Qué pueblo es mayoría? El pueblo de a pie. Bueno, hablamos ahora de dos bloqueos que hay en... dos rutas importantes, ¿no? Un bloqueo que está en la zona de San Julián, en la ruta Santa Cruz-Trinidad, departamento del Beni. Y la otra ruta en el tramo Okinawa-Pailón. ¿Cuál es el tema? A ver, el gobierno dice que la culpa de este conflicto que se está prolongando la tiene la gobernación de Santa Cruz porque se niega a firmar de una vez el contrato. La gobernación de Santa Cruz dice que, claro, se niega porque cómo se va a comprometer algo que no puede. El gobierno le exige que la gobernación de Santa Cruz aporte con el 30% del costo de la obra. La gobernación de Santa Cruz dice que ellos paran ladrando, no tienen plata, que lo que les dan son miserias. Y por lo tanto, dice, hasta 20% van a arañar, van a hacer una vaquita para que alcance el 20%. Pero 30% dice, es un imposible. El viceministro, Álvaro Ruiz, dijo hoy que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está perjudicando al departamento y pretende deslindar responsabilidades al no firmar los convenios para la ejecución de la construcción de ese tramo carretero Okinawa-Los Troncos. Hoy amaneció bloqueado, no es la primera vez y los bloqueos provocan el desastre en el sistema del transporte. Los vehículos de alto tonelaje que vienen por la ruta bioceánica cargados de N tipos de materiales que van hacia puertos del Pacífico, otros que van buscando hidrovía o los puertos del Atlántico, etc. Si subiera cada historia detrás de cada 8 o 12 ruedas que se desplazan por esta ruta. Pero bueno, el viceministro de Autonomía, Álvaro Ruiz, dice que la culpa es de Luis Fernando Camacho, que se empecina en no firmar ese contrato que ya habría puesto fin al conflicto. Lo habíamos manifestado y no es la primera vez, también pasó en un tramo en Yapacaní, que era un tramo departamental y que hasta ahora no se ha solucionado. Aún así, el gobierno había manifestado su predisposición para coordinar, pero lamentamos que la gobernación de Santa Cruz no esté entendiendo cuál es el camino para llegar a acuerdos con convenios o proyectos concurrentes. Entonces, por parte del gobierno siempre hay la predisposición para desarrollar estos proyectos. Más allá de querer hacer quedar mal al gobierno, sabemos que el gobernador Camacho está perjudicando al departamento de Santa Cruz. Todos sabemos que existe un estatuto, pese a eso ellos de manera incorrecta han hecho una ley para justificar su ausencia. Cuando las necesidades del pueblo cruceño están en Santa Cruz y requieren de atención inmediata. Hubiera sido importante que estos temas se los resuelvan de manera inmediata y en coordinación. El vicegobernador Mario Aguilera habló hoy sobre este conflicto. El vicegobernador dijo cuál es la diferencia entre los bolivianos del departamento de Santa Cruz y los bolivianos de otros departamentos. Dijo que nos muestren legalmente cómo, por qué Santa Cruz tiene que poner el 30% para la construcción de esta obra. Y si no lo tenemos, nos quedamos en carretera. Preguntaba el vicegobernador Mario Aguilera. Hizo una serie de interrogantes a su estilo. Vamos a escucharle. Santa Cruz necesita de camino porque es el departamento que mayor cantidad de alimentos produce para el país. Hay rutas, caminos que son de competencia nacional y hay rutas que son de competencia departamental y hay rutas que son de competencia municipal. Esta ruta de la que estamos hablando es de competencia nacional. Es de la red fundamental de caminos del país, no de Santa Cruz. Piden una participación de Santa Cruz en condiciones que les son difíciles de cumplir a la gobernación. Presupuesto, señores. Presupuesto. Ahora, yo les ayudo, les pido que me ayuden con este dato. ¿Cuánto pone el resto de las gobernaciones en el país por los caminos de la red fundamental? ¿30%? ¿25%? ¿20%? ¿O nada por ciento? ¿Y por qué la diferencia entre Santa Cruz y el resto de los departamentos hermanos en el país? ¿Sí? Entonces, esta dificultad debe resolverse llegando a un acuerdo dentro de las capacidades económicas que tiene este gobierno autónomo departamental de Santa Cruz para apoyar al ABC en la construcción de la red fundamental. Yo no sé exactamente cuál es nuestra capacidad porque se tiene que hacer un reformulado en el presupuesto anual, en el POA, la gobernación, para ver de dónde saca, como decimos los campos, hacer de tripas guau. Y la otra necesidad es, y nuestro presupuesto comprometido en el territorio y con nuestra población. Y esa necesidad es emergente, el caso de las emergencias de incendio, ¿cómo lo solventamos? Señores, esto tiene que ser transparente y no son posiciones personales las que se tiene que manifestar. El ministro de Obras Públicas Habló también esta mañana temprano el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. El ministro dijo que los pobladores de San Julián, que están bloqueando, piden la construcción de la carretera Parque Industrial Okinawa. El ministro dijo que la gobernación de Santa Cruz se niega a poner el 30% que le corresponde para que los trabajos se inicien. Dijo que para la construcción de esa obra el gobierno tiene el presupuesto. Pero Santa Cruz, la gobernación de Santa Cruz se niega, Camacho se niega a firmar, dijo ese, el acuerdo para poner el 30%. Con eso se soluciona el tema. Por la irresponsabilidad de la gobernación cruceña es que se han movilizado algunos sectores como el transporte. Estamos buscando a que el señor Camacho firme su contraparte desde el 2021. Esta es una carretera de 34 kilómetros de longitud. Y nosotros estamos proponiendo que sea una carretera industrial, es decir, de pavimento rígido con 23 centímetros de espesor. Ayer se ha realizado una reunión ampliada con los sectores de San Julián, con participación de los alcaldes, con participación de los transportistas, gremialistas, FEJUVE. El señor Landívar asistió y lastimosamente ha huido, ha escapado. Ha puesto un pretexto de que iba a consultar al señor Camacho y nunca más volvió. Pidió este cuarto intermedio de 30 minutos y hasta la una de la mañana tuvimos que esperarlo. Por lo tanto es la segunda vez que escapa y huye pues a la responsabilidad que tiene la gobernación. Desde un comienzo nosotros socializamos y saben los técnicos de la gobernación también que era 70-30. Es decir, tiene un costo de 72 millones de dólares esta obra y nosotros ponemos más de 51 millones de dólares. El saldo le corresponde a la gobernación cruceña. Ante el anuncio de bloqueo de carreteras desde la gobernación de Santa Cruz, el secretario Edgar Landívar asegura que la construcción de carretera Okinawa-Los Troncos es netamente responsabilidad del gobierno nacional y que la propuesta de la gobernación del 20% ha sido rechazada. Vienen por dos carreteras, una es Okinawa-Los Troncos de competencia 100% de la ABC, o sea el gobierno central, y la otra es Okinawa Parque Industrial de competencia 100% de la gobernación. Al respecto, la gobernación ha planteado en el tema de Okinawa-Los Troncos una contraparte del 20% del valor de la carretera. Sin embargo, ha sido rechazada por parte del gobierno central y ellos piden un 30% de coparticipación de parte de la gobernación. Al respecto, el día de ayer estuvimos en un ampliado político de parte del sector en San Julián, mi persona se encontraba en la provincia y pasó a explicar al pleno que estaba en ese congreso, latimosamente de una manera dictatorial exigen que podamos participar con un 30%. Se explicó la imposibilidad en este momento del tema del 30%, sin embargo, asimismo, nosotros le dijimos que estamos dispuestos a sentarnos en mesas técnicas que cabe recalcar hasta el día de hoy, la ABC no ha podido en este momento demostrarnos de dónde sale el porcentaje del 30% de participación de la gobernación. Esta gobernación participó en mesas técnicas con la ABC, tuvimos una reunión en una primera instancia con el ingeniero Mostajo, anecdóticamente el ingeniero Mostajo al día siguiente fue despedido de su cargo y... Bueno, nos vamos a Cochabamba, donde el alcalde de ese municipio, Manfred Ríez Villa, ha sido imputado formalmente, acusado del delito de violencia política ejercido supuestamente contra las concejalas Claudia Flores y Daniela Cabrera. Manfred Ríez dijo que existe injerencia política de la aladura de Evo Morales en el MAS, que han forzado e impulsado esa imputación. Dijo también que se defenderá ante este proceso, insistimos, se le acusa de violencia política contra dos concejales, son Daniela Cabrera y Claudia Flores. La población sabe perfectamente lo que ha ocurrido, ¿no? Ahora, las personas que han venido a golpear, a hacer el golpe municipal, ya quieren hacerse las víctimas, pasar de víctimas. Cuando ha habido una declaración de una señora que ha sido contratada para poder traer gente a golpear a nuestra gente. Pero qué bien, porque ahora es cuando se ve evidenciar todo lo que ha ocurrido, pero frente al pueblo. Porque vamos a pedir que sea con la prensa para que los testigos vean y vean cómo se ha contratado esa gente, todo lo que han hecho de un golpe municipal, porque eso es lo que se ha tratado de hacer. Y no le ha salido bien, entonces están moviendo mecanismos. En la parte de abajo diría yo, porque hay un juez que se mueve ahí, que es este juez José Gutiérrez, me parece que es el apellido, el que se mueve moviendo con muñeco. Ustedes saben cómo se maneja hoy la justicia, entonces eso se va a ventilar y se va a mostrar al pueblo, no solamente con Chaminos, Bolivianos, lo que han tratado de hacer, obviamente siempre guiados por el ala dura del evismo, con algunos todavía que manejan ahí, porque que se cambie ese mismo día a una fiscal para que haga la imputación de algo que no tiene razón de ser, qué violencia puede haber habido. Es decir, es totalmente ridículo, pero bueno, no tiene ni pies ni cabeza. Hemos leído toda la imputación y es una pena. Entonces, vamos a hacer que se anule eso en lo que corresponde a la justicia. ¿Iniciaría alguna contrademanda al alcalde? No, vamos a, tenemos ya una estrategia jurídica contra lo que se va a hacer, pero yo no voy a iniciar ninguna contrademanda, sino el pueblo es el que sabe lo que ocurre y eso es lo que a mí me interesa, más allá de lo que pueda ocurrir. Gracias. La Paz, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo hoy que estaba preocupado por el caso del colegio alemán. Preocupado también por las denuncias que ha hecho la familia, pero más que por las denuncias de la familia, por el curso que han tomado los acontecimientos. Entre ellos, la denuncia, la familia, devela hostigamiento, revictimización, citaciones una y otra vez a declarar, a declarar a la familia, o sea, en lo que pareciera ya, dice la familia, una persecución que tiene a intimidar a la víctima y su familia en este caso. El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo hoy que estaba muy preocupado por el curso del proceso referido a lo del colegio alemán. Dijo que no se puede revictimizar a la víctima, ya, hay que protegerla, hay que cuidarla. Y dijo que este martes va a recibir a familiares y abogados de la víctima con la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, para ver este tema. Nos preocupa mucho la situación que se ha presentado, no podemos revictimizar por ningún motivo a una víctima. Entendemos, nos han solicitado el día de mañana una audiencia, los familiares y los abogados de la víctima. En este caso, vamos a recibirla junto, recibir a este grupo de personas mañana con la viceministra Nadia Cruz y posteriormente vamos a convocar una conferencia de prensa sobre el tema del colegio alemán. Nos preocupa mucho la situación que se ha presentado, no podemos revictimizar por ningún motivo a una víctima. Entendemos, nos han solicitado el día de mañana una audiencia, los familiares y los abogados de la víctima. En este caso, vamos a recibirla junto, recibir a este grupo de personas mañana con la viceministra Nadia Cruz y posteriormente vamos a convocar una conferencia de prensa sobre el tema del colegio alemán. Ahora cambiamos de información. Se reprograman interpelaciones pendientes en el legislativo. 20 de diciembre, ministro de Gobierno por hechos de narcotráfico y régimen penitenciario. 22 de noviembre, ministro de Justicia por hechos suscitativos del 2019. Y 4 de octubre, ministro de Economía por fiscalización de ASFI al Banco Fácil. El diputado del MAS, Zacarías Laura, indicó que las reprogramaciones se dieron de manera propicia para llevar a cabo con margen de tiempo. El presidente de la Asamblea Legislativa es el que realmente tiene que hacer la convocatoria correspondiente. Nuestro hermano vicepresidente y presidente nato del Congreso, el hermano David Choquehuanca. Si ellos han visto de manera propicia hacer lo que es la reprogramación correspondiente de las interpelaciones hacia los ministros, pues bueno, lo han visto con un margen de tiempo para que se pueda llevar adelante ello. Es prácticamente lo que es tema de nuestro presidente nato del Congreso. Podemos tal vez entender en algún momento que puede haber ese choque de tiempos que se estuviera llevando, pero aquí se está más que todo manejando lo que es de manera legal, transparente, lo que es las interpelaciones correspondientes. Bueno, nosotros en este momento no estamos directamente enterados en este tema que es hasta el mes de diciembre. Nosotros teníamos entendido que era en el mes de octubre lo que se tenía que realizar las interpelaciones correspondientes. Bueno, antes de finalizar, vamos con nuestra unidad móvil. En este momento Alberto Flores se encuentra... Gracias.